¡Suscríbete al canal! Desde Guanajuato, México, se deja venir Exterminador con todos esos lindos, bellos y hermosos temas como los que ustedes solicitan día con día, amigas y amigos, como esa linda, bella y hermosa canción de Despreocúpate Chiquitita, ¿y cómo dice? ¡Suscríbete al canal! Juanito, a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, La Peligrosa 101.599.1, bienvenidos a Guatemala, Guatemala, Guatemala. Hermano, pues muy contento de saludarte, gracias a mí, al contrario, me da muchísimo gusto a todo el grupo Exterminador, saludarte, gracias por todo tu apoyo que nos brindas con todo tu público, bendiciones a toda esa gente que siempre está diario, día con día, aquí con el programa de mi compa El Macho. De veras, muchísimas gracias y agradeciéndoles infinitamente. Sigan pidiendo la música Exterminador. Definitivamente, se viene a través de Canal 3 Multivisión, quiero contarte, se viene la Hacienda del Macho, la Catedral de las Bandas, así es que un saludo, por favor, para toda la gente linda de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. A ver, Laco, él es el del rastro. A ver, sí, pues ahí un saludo muy especialmente a toda nuestra recita de Canal 3 Multivisión. Canal 3 de Multivisión y los mejores eventos, saludosos de parte de sus copas de Exterminador. Desde México, saludos, reza. Eso, vaya que bárbaro. Y otra de las melodías que ustedes han solicitado día con día también. Ay, 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 vida mía, a tu eterno enamorado. ¿Y cómo dice, hombre? Ayer me di un regalo mi cartera. Ayer tu número de celular que ya creía perdido. Por eso es que hasta hoy me reporté. No vayas a pensar que ya te eché al olvido. Y menos que me asalte algún temor, yo no le tengo miedo a quien vive contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te pinta el mundo al lado de ese idiota? Ya ves, yo sigo igual, amándote a morir y con el alma rota. Yo sé que ya no debo hablarte ni buscarte, que ya no puede ser. Pero es que te amo tanto, nunca deje de amarte, lo debes entender. Ay, 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 vida mía. Arre, arre, con la que barra y no en la escoba. Se vienen los 17 años de Canal 3 Multivisión. Amigas y amigos y Grupo Exterminador, saluda a este canal maravilloso que ha dejado una huella indeleble en todos los amigos de Santa Rosa allá. ¿Y qué le decimos a Canal 3 Multivisión en sus 17 años? Muchísimas felicidades y que sigan y que sigan muchísimos años más y gracias por su apoyo. ¡Gracias! Ay, 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 vida mía. Felicidades, ¿cuántos cumple? 17 años. Feliz aniversario, te quiero, te amo corazón. Eres mi paz y mi alivio, mi locura y mi razón. Feliz aniversario, muchos años de acción. ¡Eso! Así es, gente linda, gente bonita. Por supuesto, recuerde usted, es Canal 3 Multivisión el de los mejores eventos. La peligrosa 101.5 99.1. Hoy con Grupo Exterminador en Guatemala, Guatemala, Guatemala. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Ánimo!